Excelente ese almacén Te mueres güey Si te bajas te mueres hijo mío Oye falta uno de esos cuartos ¿Por qué no vino más gente? ¿Por qué no viene más gente carnal? La neta Oh la bestia ese jaguar carnal ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué puedo con el jaguar carnal? ¿Todo bien Bervi? Bendiciones hermano Dios te bendiga papi No sé por qué cosas tan difíciles Estás pasando Pero de verdad hermano de todo corazón Que Dios te bendiga Te lo juro tu comentario no va a ser que sea Ni menos rico, ni menos millonario Ni menos a... o sea de amor obviamente Porque de amor estoy millonario Ando medio quebradillo Porque me acabo de comprar un terreno Y me acabo de comprar una BMW X6 de 3 millones de pesos Me iba a comprar una Lamborghini Pero dije no voy a gastar tanto Entonces ando quebrado carnal Pero de verdad hermano de verdad Te mando bendiciones y que Que todo lo que Problemas que tengas se te solucionen pronto Debe ser muy difícil Por lo que está pasando ese panita Pobrecito Alguien ya dele por antiguo Alguien dele ya por favor amorcito carnal Que hace falta Vamos a ver A la bestia carnal tengo Se metió el agua en el ojo Y ahora no sé por qué no puedo Dejar Siento como si tuviera algo ahí basurita Ahí está Ese es un bot Ah no A la bestia carnal Se tardó media hora tirando al ninja Agarran para que agarraran la pura esquinita de oquis Buenas noches, Oscar Lula ¿Cómo andamos, chiquillo? ¿Todo bien o qué es eso? Casi me mata la trampa esa ¿Cuándo vuelve a salir la Frostbarn? Dice Carlos, oigan, atentos a lo que les voy a decir A continuación Ahorita hay una forma De adquirir la Frostbarn, ¿eh? Bueno, no A ver, atentos Esto es importante, Luis Ahorita hay una forma de conseguir Cajas de la Frostbarn Ángel Rivera, gracias por las 100 estrellonas Saludos a mi, gracias por esas 50, hermano Ahorita hay formas De conseguir Cajas de la Frostbarn Para toda la gente que pueda Comprar en Kodashop Cada Dos mil cuatrocientos Codpoints O, no recuerdo bien Cómo es la oferta Les voy a compartir la info Por Instagram al rato En las historias Cada que recarguen ciertos Codpoints Les van a dar Una cantidad de cajas Literalmente O sea, cajas de la Frostbarn, ¿eh? O sea, de verdad Son cajas de la Frostbarn Obviamente es suerte Que les salga la Frostbarn Pero Les van a dar cajas Les van a regalar cajas O sea, obviamente Lo que les cuestan Los Codpoints No les va a costar más Pero está muy barato En Kodashop Es donde está más barato Les van a regalar Ahorita está Creo que todo el mes Hasta julio O sea, hasta finales de junio Creo Van a estar regalando La Frostbarn Si ya iban a recargar Como quiera Recarguen en Kodashop Les voy a dejar Más información En mi Instagram, ¿vale? Saludos hasta Colombia Eduard Yo siempre compro En Kodashop Dice Carlos Lo acaban de poner Ayer antier, hermano Vámonos, vámonos Vámonos Abrían la mejor Estación de autobuses A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver Ahí, Snipe Voy por el Snipe Voy por el Snipe Voy por el Snipe Directamente Este no era Este no era Hombre, el rojito Era el rojo El demonio No, hombre, carnal Uy, máquina de guerra Me salvé Vámonos Alguno de esos Seré el Sniper Seguramente Creo que hay que sacar La kilo, eh Ya ganamos mucho Con la 47 Hay que sacar La kilita A ver qué tal está Debe estar buena, carnal Airdrop incoming ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La bestia! ¡Garano! ¡Qué miedo! Creo que son dos Ok Espérame porque ya me he pegado de arriba Ok, excelente, aquí tengo cover ¡Vamos! Están lejos todavía, no se ha acercado ninguno Relowing ¡Vamos! ¡Ruido Berbis! ¿Tiene un aero? No, está muy lejos eso Yo sintiéndome con suerte y está bien lejos El aero, era la bestia ¿Aquí? ¡Rayos! ¿Qué fue? Esta no te... ¡Ah, la bestia! Me toco la granada Vamos a comer el iPad a la bestia granada ¡Aero de caos! Venga el более! ¿Aero de caos? ¡Aero de caos! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ear de caos! ¡Vamos! ¡Aero de caos! ¡Fim! ¡Vamos! ¡Mira, mira, mira! Mira, mira, mira el rojo, mira el rojo Era el rojo del Demon Ah, no, no era, no era, no era Comandamos Moisés Cruz Esa arma está buenísima, claro que sí, Miguel ¿Cuál de las dos? ¿Las dos, no? Creo que acaba de caer un drop aquí Tira, si estoy equivocado ¡Am lambda! ¡Mira, mira! No manches, no, ya fui Ya no tengo placas azules, carnal Eso me va a costar la vida aquí Solo queda uno pa' ahí Ya sin placas Venga, hermano, Dios mío Aficionados que viven la intensidad del cut Se viene final de partida, carnal Solamente quedan los mejores nueve jugadores del mundo No manches, no No tengo tiro lejano pa' ahí Voy a hacer una partida de treinta El récord está en cuarenta y uno, así que da igual Aficionado de movimiento Eso es lo de ahorita, eso es lo de ahorita Tranqui, 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 tranqui Una partida bastante cardíaca ha sido esta, carnal, sinceramente No se me olvide que traigo el de correr rápido Solamente quedan dos Dios mío, que pedazo de partida, carnal, sinceramente No se me olvide que traigo el de ahorita vamos por las 25 hermano vamos por las 25 pedazo de partida vamos por mañana te pones el cinético